¡Ah! ¡Aquí estás! Rafiki tiene un reto para ti. Para vivir en la pradera debes tener aguda visión, ¿verdad? ¡Error! La mano es más rápida que el ojo. Si no puede ver dónde está escondida la gema, ¿eh? Concéntrate y usa tu intuición. ¿Listo? ¡Inténtalo! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡Y allá se va! ¿Cuándo se detendrá? ¡Sólo Rafiki lo sabrá! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¿Listo? La ves aquí y la ves allá. Cierra los ojos y ya no está. Sí, estás en lo correcto. ¿Listo? La gema se esconde. ¿Dónde se fue? Piensa y responde. Uno, dos o tres. Tus instintos son muy buenos. ¿Listo? Aquí está y allá se va. ¿Cuándo se detendrá? ¿Sólo Rafiki lo sabrá? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, estás en lo correcto. ¿Listo? La escondo una vez, la escondo otra vez. ¿A dónde irá? ¿Quién puede saber? Ah, te crees muy listo. Mmm, ya somos dos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Listo? Ojos abiertos sin parpadear. ¿En cuál de ellos podrá estar? ¡Ja, ja, ja, ja! Tus instintos son muy buenos. ¿Listo? La escondo una vez, la escondo otra vez. ¿A dónde se irá? ¿Quién puede saber? ¡Ajá! ¡Muy bien! Mmm, instintos delicados. Aguda visión. Intuición sagaz. En otras palabras, acertaste en todas. Y eso, amigos, es bueno. Muy bueno. ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!